Televisión local de Miraflores Sevilla capital Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores El Palacio de los Congrecios de Exposiciones Fibes fue el escenario escogido por la organización La objetiva era fomentar el coleccionismo de arte actual y abrirse a la ciudad mediante actividades paralelas Artes Sevilla fue una feria en continuo cambio en movimiento equipada y acompañada por profesionales del mundo de las artes ofreciendo un diseño innovador, minimalista, con un estilo propio y con participación de fundaciones, museos, galerías y artistas. Gracias por ver el video. Al final fueron 36 galerías nacionales e internacionales, veniendo de Sevilla, Madrid, Barcelona, Castellón, Girona, Canarias, Uruguay, Portugal, Puerto Rico y Alemania, así como más de 200 artistas. Al evento ocurrió a inmensa gente, como testificaron las cámaras de TLM Televisión Local de Miraflores, Sevilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.